Aunque mi casa está ya, mi corazón queda aquí Pesado se hace crecer, si tengo aquí la raíz Si tengo aquí la raíz, pesado se hace crecer Camino sin caminar, me voy pensando en volver Me voy pensando en volver, camino sin caminar Aunque mi casa está ya, mi corazón queda aquí Aunque mi casa está ya, mi corazón queda aquí Si el tiempo entiende de amor, el tiempo debe parar El tiempo debe parar, si el tiempo entiende de amor Con luna me voy a dir, con sol me voy a volver Con sol me voy a volver, con luna me voy a dir Aunque mi casa está ya, mi corazón queda aquí Aunque mi casa está ya, mi corazón queda aquí Aunque mi casa está ya, mi corazón queda aquí Aunque mi casa está ya, mi corazón queda aquí Pesado se hace crecer, si tengo aquí la raíz Si tengo aquí la raíz, pesado se hace crecer Camino sin caminar, me voy pensando en volver Me voy pensando en volver, camino sin caminar Aunque mi casa está ya, mi corazón queda aquí Aunque mi casa está ya, mi corazón queda aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!